Otra vez con lo mismo Tu traes la mala racha Y si quisiera amargarme la vida Tu nombre bastaría Ya te dije que no Por desobediente mataste todo el amor Y no me voy a arriesgar A poner en tus manos mi felicidad Mejor me compro un perro Es más fiel y es más bueno Ya te dije que no Me quedaron bien los cuernos prendidos Y adiós que me fuiste a engañar La verdad ya me falta algo mejor Tú me diste luz verde Cuando te fuiste con ese Ya te dije que no Ella es mil veces mejor Y esta la banda renovación chiquitita Así tiene que ser Ya te dije que no Por desobediente mataste todo el amor Y no me voy a arriesgar A poner en tus manos mi felicidad A poner en tus manos mi felicidad Mejor me compro un perro Es más fiel y es más bueno Ya te dije que no Ya te dije que no Me quedaron bien los cuernos prendidos Y adiós que me fuiste a engañar La verdad ya me falta algo mejor Tú me diste luz verde Cuando te fuiste con ese Ya te dije que no Ella es mil veces mejor O-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-o-oo Oh-oh-oo-oo-oo Oh-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo. Yeah... O-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo Y adiós que me extraordinarily Gracias por ver el video.